No, no, tranquila, tranquila, una vez que la coja ya no. Sí, te la voy a poner aquí para que no tropieces. Ponte bajo, ves bajo y que te vea. ¿Yo? Sí. Haz que te vea. Cuidado en la ala. Sí. No, está débil, está muy débil. ¿Lo veus? Sí. Si le tapa así en la cara, mejor. ¿Lo veus? Sí. Es un águila.